Buenas gente, ¿cómo están? Soy Andro de Ufes y bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión muchachos, vamos a hablar sobre el último cambio que realizó Konami en eFootball 2022. ¿Ya lo probaste? ¿Cuál es ese cambio? Ya te lo informo por si no lo has jugado últimamente. Pero antes de comenzar, recuerden su me gusta y su suscripción en el canal para más contenido así. Bueno, empezamos con lo del Premium Player Pack, el cual como es de conocimiento general, se canceló su preventa, por lo cual iban a reembolsar el dinero que los usuarios pagaron por dicho contenido. ¿Qué pasa? Que el 11 de noviembre ya les llegó a todas las personas que pagaron por eso este mensaje diciendo lo siguiente. Gracias por tu compra anticipada de fútbol 2022 Premium Player Pack. El editor nos ha notificado que el juego está cancelado, por lo tanto hemos decidido suspender la compra anticipada en la PlayStation Store y cancelaremos todas las compras anticipadas. Recibirás un reembolso por tu compra en tu fuente de pago original dentro de los siguientes 5 a 7 días. Si tu fuente de pago original no está disponible, reembolsaremos el monto de tu compra a tu billetera de PlayStation Network. Disculpa las molestias. Entonces, como se dan cuenta, ya por estas fechas les llegará su dinero a los que lo compraron. Chequen su medio de pago original o su monedero de PlayStation. Vamos ahora sí con el cambio. ¿Qué ha cambiado? Pues desde hace una semana tenemos un desafío distinto al habitual. Ya por fin no es de ganar partidos el desafío. Un mes y medio nos tuvieron con ese mismo challenge. Afortunadamente hace poco cambió y ahora es de marcar goles. Que se ve como algo simple, bueno es algo simple, pero al menos cambiaron esto y no solo eso, sino que ahora son 3 desafíos. Ya no 2 como antes, sino 3. En el primero debemos marcar un gol en máximo 5 partidos. En el segundo hay que marcar 4 goles. Y en el tercero 7 goles. Desafío diferente y se agradece que se puede escoger nuevamente todos los clubes que tienen hasta el momento incluidos en el juego, como en la primera semana. Ahí está la liga inglesa, española, francesa, las dos italianas, otros europeos, argentina, brasileña, chilena y los asiáticos. Una curiosidad es que sigue existiendo el fallo de Sarmiento de la liga argentina marcándolo en el mapamundi en Perú. Este evento ya termina este fin de semana, ya mismito. Y para mí el próximo será así mismo de goles, sino que con menos clubes. Veremos si se cumple mi predicción. Ahora hablemos del gameplay, el cual varias personas también piensan que ha cambiado. Pero ¿por qué? ¿Por qué cambiaría un gameplay si Konami no ha lanzado otro update? La última fue la 0.9.1 a principios del mes. Pues por lo siguiente que explica Renan Galvani en este tweet. Konami realiza pequeños cambios en la jugabilidad todos los jueves, lo que llamamos mantenimiento. Y esto no es un placebo, el propio EA hace esto también con FIFA. Estos son pequeños cambios en el equilibrio del juego, así como en FIFA es normal notar pequeñas diferencias en el título. Así como lo escuchan, Konami cada jueves de mantenimiento tiene la oportunidad de alterar pequeñas cosas en el gameplay sin necesidad que se actualice el juego como ya estamos acostumbrados. Entonces varios usuarios que lo utilizan regularmente y saben cómo está este producto en cada arista de la jugabilidad, tal vez se le haga más fácil notar un pequeño cambio. Para los demás, para alguien como tú o yo, lo sentimos igual. En todo caso me dio curiosidad y a continuación vamos a probar el gameplay nuevamente. Le daremos una oportunidad y descubriremos si en verdad ha cambiado algo o sigue siendo lo mismo. Voy a jugar el primer desafío, el de marcar un gol. El cual me doy cuenta de entrada que cuando seleccionamos los uniformes como que se tarda un par de segundos en cargar correctamente las texturas, sigue habiendo ese fallo. Pero a lo que vamos, veamos el gameplay. A continuación te pondré un resumen de mi partido. Bien muchachos, vamos a ver qué tal está el gameplay ahora en eFootball 2022. Anteriormente yo lo había comprobado si en un caso había cambiado, porque esto de que cambia cada jueves yo ya lo había escuchado anteriormente, porque han pasado obviamente bastantes jueves. Entonces ciertas personas sí que veían que habían cambiado ciertas cosas en la jugabilidad. Incluso he escuchado que han cambiado bastante en la jugabilidad con estas mini actualizaciones que sí pueden darse en estos jueves. No las suficientes como llegarían en una actualización, en un, por ejemplo, la actualización 0.9.2 que llegue próximamente. Pero sí puede cambiar ciertos matices. Ahora, yo que estoy viendo esto y no lo había jugado desde hace, no me acuerdo, hace unas 3 semanas, desde que salió la actualización 0.9.1 al principio de este mes. No quiero decirlo ahora que ha cambiado, pero vamos a probarlo ya. En el transcurso de este partido les voy a dar mis impresiones. Muy bien, controlamos con R1, nos vamos por la banda con R2, controlamos nuevamente con R1, lo dejamos botado. Y le pegamos colocado con R1 y no nos sale. Recuerden siempre utilizar la primera configuración, muchachos. Aprendan a correr con R2. Yo, ahora que estoy jugando obviamente más a FIFA, como muchísimos peceros, pues ya juego también ahí con R2 y la verdad es que ya me acostumbre. Ya no, ya no corro con R1, ya hasta me olvidé cómo se corre con R1. Vamos, me la regalaste, me la regalaste, me la regalaste. Ven papi, al arco. Espérate. Me voy por la banda, me voy por la banda. Toma. A la mierda. A ver. Siento yo que como que ha mejorado un poquito más en velocidad, pero le falta bastante. No sé si esta mejora de velocidad ha sido reciente o ya estaba en la actualización 0.9.1, porque igual jugué poco en esa actualización 0.9.1. Que esa es la que está actualmente, ¿no? Pero obviamente estamos valviendo otra cosa, ¿verdad? Que es que si han actualizado el gameplay en los jueves que le siguieron a S-Update. Me parece que se sigue quedando así el bajón de FPS, que eso es lo más terrible de iFootball 2022 para mí. Porque el gameplay tiene sus cosas buenas, como ya lo había dicho anteriormente. ¡Vámonos, largo! ¡Qué mal! Eh, y... Debe mejorar, claro, obviamente, ¿no? Sé que soy malo para jugar iFootball 2022, muchachos. A ver, dale, dale, corre. Lo amago. Vamos. ¡Qué buena! ¿Cómo lo hago pasar con Lionel Messi? Ahí regateando corto. Con cuerdado sacamos, cuerdado sacamos. Neymar, Mbappé. ¡Toma, Mbappé! Toma, este famoso... ¡Qué, qué, qué... ¡No! ¡No! El primer tiempo me la comí solo. Es que no he jugado mucho iFootball 2022 desde su salida. Este es el 17avo partido, no he jugado ni 20. Entonces ya se darán cuenta igual. Ustedes me digan acá abajo en comentarios cuántos partidos han jugado iFootball 2022. Si no lo saben exactamente, me dicen un aproximado. Me voy por la banda. ¡A la mierda! ¡Chut! ¡No! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! Por gusto me guardo con el defensa central en esa marca. Miren ahí esa falla horrible. Por más que saque al arquero igual no pudo cubrir su lado. Y ya vamos perdiendo unos 0. A ver si podemos empatar. Vamos. ¡Toma, Messi! Pégate el pique. Pégate el pique. Pégate el pique. ¡Dale al arco! No puede ser que la mandemos afuera. La dirijo... La dirijo mal. Bien. 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 Angelito. 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 Haz algo, Messi. No te me quedes. No te me quedes. Pégate el pique. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Batamos! Uno a uno. Eso. Pero por favor, Lionel Messi. ¿Cómo se quedó en esa jugada? Tuve que hacerme un trombo para esperar que le gane la espalda el jugador. Bien. Hay un bug. Se traspasaron los jugadores. Lo vimos, ¿no? Lo alcanzamos a ver. Eh, miren ahí cómo va. Pero mira, Messi. Pero pega el pique, papá. Pele pique. Tú eres el extremo. Yo soy medio centro con Di María. Vamos, Di María. Vamos, Di María. Se la huy, Kempapé. ¡Toma! ¡Al arco, Di María! Estamos en el último minuto. ¿Cómo me la como? Ni como el gol. Creo que esto va a prórroga, muchachos. Vamos a prórroga. ¡Toma! Ya, ya, ya. ¡Ya! Vamos. Golazo, 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 golazo. 92 minutos. 92 minutos. Delegración de gol de último minuto, muchachos. Bien, muchachos. Así finaliza el partido. Y gané el desafío, obviamente. Ya solamente era anotar un gol. Yo lo podía perder el partido. Pero no quería perderlo. Con tal que hubiera hecho un gol, ya lo pasaba. Así mismo, ustedes pueden probarlo. Para mí, el gameplay sí está más jugable. O sea, sigue siendo un juego con muchísimos errores. El nivel gráfico, como se dan cuenta, no ha cambiado. Para mí, falta bastante optimización. Para los que no saben, yo juego en PlayStation 4. Ya, en PlayStation 5 seguramente se verá un poco mejor. En Xbox Series X, obviamente, de la misma forma. Porque son Next Gen. Pero acá los que nos quedamos en esta New Gen, por decirlo de una forma. Play 4, Xbox One, necesita bastante optimización. Igual el gameplay es parecido en ambas plataformas. Y se tiene que seguir puliendo. Puede que haya mejorado un poco más en la velocidad del juego. Lo noto un poquito más fluido. Sigue habiendo el bajón de FPS. Pero ya no es tan recurrente como lo era con anterioridad. Ustedes están viendo ya de fondo un resumen del partido. De cómo fue, ¿no? Y sacarán sus propias conclusiones. Ha cambiado, no ha cambiado en absolutamente nada. Quieren probarlo ahora. Por si no lo han jugado desde su salida. O desde el principio del mes que salió la actualización 0.9.1. Pero que se den la oportunidad y lo jueguen, ¿no? Igual yo voy a jugarlo en directo. Voy a realizar todo el desafío. Porque me faltan dos desafíos más. Son tres desafíos de los goles. Entonces, checa mi canal secundario que es mi canal de directos and the best life. Y acompáñame en el directo de hoy jugando todos estos desafíos. Y bueno muchachos, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No se olviden todos apoyarlo con su like y su suscripción en el canal para más contenido así. Estránganme en comentarios qué piensan del nuevo desafío de eFootball 2022. Para ustedes, ¿ha cambiado el gameplay o no? Déjenme en sus opiniones, los estaré leyendo. Una cosa importante que quiero que hagan es que me sigan en mis redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Te las dejo todas en la descripción. Sígueme en todos lados. Aprovecho también la ocasión para saludar a los ganadores del minijuego semanal de predicciones de partidos de mi Discord. Únete al Discord si no sabes lo que te hablo. Para disfrutar de muchos beneficios. Chat con la comunidad, juegos semanales, notificaciones de mis videos. Todo Verdatis está en la descripción en el link para que te unas. Y los ganadores son. Tercer lugar, Franco G. Segundo lugar, Acemila. En primer lugar, Gintiro. Gintiro, felicidades. Finalizo saludando a los miembros de mis dos canales. Los cuales son en mi canal principal. Tenemos a Jaime Freire, Gafre, Dariel Hernández, Cristian Fobreques Oro, Roberto Barranco, Jesús Acosta Oro. Felipe Cortés, Rafa Vera Jara Oro, Serly Ramón Ferrer Oro, Camas de Acuario 1 Oro. Josias Baca Cortés, Robert Justi Oro, Ricardo Wilfredo Arias, Ronald Riveros Guerrero. Firstfellu777 que es oro. Mientras que en mi canal secundario tenemos a Gafre, Rojas Ray, Aldo Arana, Cristian Fobre, Marcelo Andrés Ureta Rojas que es oro. Robert Justi Oro, Gastón R, Ricardo Wilfredo Arias y Ronald Riveros Guerrero. Muchísimas gracias muchachos. Recuerden que si también quieres tu saludo al final de mis videos sumado al resto de beneficios que ves de fondo. Dale en el botón de unirse. Unirse que está al lado de suscribirse. Ahí presiona y te haces miembro. Nos vemos en la próxima. Chau.